¡Hola! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Hoy es nuestro día! ¡Feliz Día de las Madres de todas! Espero que tengan un bonito día con su familia, con sus amistades, con sus hijos. Ya sé que estamos en momento de cuarentena, no podemos estar yendo a casas de familia o amistades a celebrar este día, pero bueno, espero que lo pasen bonito, espero que sus hijos les den mucho más cariño de lo que todos los días les dan, que les haga bien feliz. Hoy ya me levanté, mi hijo ya me felicitó, mi hijo tiene ochitos años para los que no me conocen y tal vez estén o llegan a mi canal recién levantándome, solamente ayer noche me bañé, me hice tren, todo está churudo. Y sí, amigos, me levanté hace unas media hora, solamente me he cambiado, atendía mi cama, no tan bien que digamos, pero bueno, mi esposo ya se bajó abajo a hacer el desayuno, mi hijo también ya bajó, entonces la única persona que me quedé era yo aquí, todavía ha costado un poquito. Y sí, amigos, quería también aprovechar para agradecer muchísimo a todas esas lindas personas que me han estado dejando tan hermosos comentarios, diciéndome tan lindas cosas, la verdad que eso llena mi corazón de mucho amor, mucha alegría, muchísimas, muchísimas gracias por ver eso de mí, les agradezco de todo corazón. Y bueno, aunque es una casa chiquita, no tengo tantos suscriptores, yo hago mis flags con todo mi corazón y aprecio cada palabra que ustedes me dicen en los comentarios, los leo y los llevo aquí en mi corazón. Y bueno, a comenzar este día, feliz Día de las Madras otra vez, ¿ok? No limpiar, no cocinar hoy, mami. Está un ruido ahí aquí. Hola, mi amor. Hola, mi chiquito. Hola, mi chiquito. Hola, mi joven, es un hermoso. Hola, mi bebé. Ay, 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 estás locura. Estás locura, Rey. Buenos días. Buenos días. Feliz Día de las Madras. Feliz Día de las Madras. Feliz Día de las Madras. Algo así se llama. Le queríamos comprar una bicicleta así para que así esté activo y no quiso y nos dijo que quería un hoverboard. No sabíamos que era eso hasta que nos mostró. Y bueno, le dijimos, está bien, pero vamos a ver si lo haga, o sea, porque él no sabe manejarlo, pero ahorita está practicando y poco a poco vemos que sí lo está haciendo bien, entonces le dijimos que se puede quedar con ello porque si no le vamos a regresar para atrás a la tienda. Y veo que le gusta música y viene con Bluetooth y todo. Ahorita les muestro cómo es, pero sí, él está súper, súper feliz. Y venimos aquí donde no hay gente, como ya saben, tratando de evitar la gente para no contagiar. Está súper bonito el día, súper bonito. Ya solamente desayunamos, mi esponcito hizo el desayuno y ahorita vamos a hacer como un barbecue con mi familia nomás, pero nadie va a estar cerca de nadie. Vamos a hacer carne asada por Día de la Mamá en el patio con mis papás y mis hermanas y mis hermanos y nosotros. Y sí, amigos, eso es lo que vamos a hacer. Compramos ese de ahí que está en el piso, es como una patineta. Miren, viene con música y todo, tiene Bluetooth y está practicando porque nunca. Le preguntamos qué quería, si quería una bicicleta. O sea, le queríamos comprar una bicicleta, pero él nos dijo de esto, que no sabíamos que él quería esto tanto y le encanta. Este jugo es para todo tipo de caminada, es para lodo, para tierra y para carretera, y es cara que la gente le invitó. No, 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 no. Mentira para sus pequeños o no, 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 no. Debeno. Advertis, qué quiere Baptista si tiene. Última en juntos. które que hace el miraculous. La casa. Dente de hecho, devinero, perfecto. ¡T emoji todo dice! ¡M Sowas y geography! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!